Perfecto. No hay nada como un ambiente romántico para que acuda el amor. ¿Ya está aquí? Hola. Hola. ¿Guillermo Echeverría? Sí, soy yo. ¿Pero qué hace, marrano? ¿Yo? ¿En mi trabajo? ¿Usted no había llamado a un gigolo? Sí, sí, pero no para mí, es para mi mujer. Ah, bueno, pues mucho mejor, vamos. No sabes el asco que me da tener que besar a un enano. ¿Dónde está? No, todavía no ha llegado. Es que ella no lo sabe. ¿Qué pasa? Que ya ni con Viagra, ¿eh? ¿Qué, es un regalito de cumpleaños? Que no, es un divorcio. Tú te lías con ella, yo saco unas fotos y listo. Muy bien. ¿Cuánto me vas a cobrar? Hombre, eso depende del tiempo. ¿Del tiempo? O sea, que si hay marejadilla en el Cantábrico, ¿me cobras más? Del tiempo que pase con ella. Que del uso, los rodamientos se gripan. Ah, bueno, ¿y cuánto vas a necesitar? Tarifa plana, soy un profesional. Te lo soluciono en cinco minutos. Y yo soy un aficionado y tardo minuto y medio, no te fastidia. Y encima cobro menos, ¿eh? Bueno, venga, ¿cuánto me vas a cobrar? Mira, chaval, por ser tú, 600 euros. ¿600 euros? Oye, chatín de cara, que mi mujer es muy guapa. Y yo también. Ni se te ocurra. Está bien, acepto. Venga. ¡Ya está ahí! Yo me voy a esconder. Deprisita, ¿eh? Sin florituras. Como si fuera su marido. Déjalo en mi mano, venga. Hola. Hola. ¿Quién es usted? Tranquila. Soy un amigo de tu marido. Ajá. No sabía que mi marido tuviera amigos tan jóvenes. Ni yo que mi amigo tuviese una jaca tan maciza. Ni yo que mi amigo tuviese una jaca tan maciza. Ay. Pues, pues muchísimas gracias. Bueno. Si me hubiera visto usted con 20 años, era la Barbie Michelines. Y ahora más. ¿Sí? A mí nunca me han gustado esos vinillos jóvenes que hay por ahí. Ah, no. A mí me gustan los vinos de crianza. Sí. Con cuerpo. Sí. Pues cuerpo no te va a faltar. Ay, Dios mío. Oye, pero, pero, perdóname, pero esto me parece, me parece un poco indecente. El amor nunca es indecente. ¡Ay! ¡Qué deseo! Pero si nos acabamos de conocer. ¿Crees en el amor a primera vista? Sí. O tengo que pasearme por delante de ti otra vez. No, no, no. No hace falta. Recuerda bien mi nombre, porque dentro de un momento lo vas a estar gritando. Ya, pero si es que no me lo has dicho. Mario. Mario. Me llamo... Mario. ¡Ay! No, 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 no. ¡Os pillé! ¡Ospillé! Pero ¿qué haces? Te desgració que está mi madre. ¿Cómo que tu madre? Sí, sí ¿Tu madre? Sí, yo soy la madre Yo soy la madre del vino de crianza Y este es el cazador Se llama Mario Hijo, esto no es lo que parece Bueno, sí es lo que parece Te quiero a Mario Mamá, tranquilízate, esto ha sido un error Sí, es verdad, fue un error Nunca debí casarme con tu padre Yo amo a Mario Señora, te podrías en mi madre, por favor ¿Otra vez con la madre? Mamá, yo creo que lo mejor es que te vayas a casa Sí, hombre Sí, 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 vete a casa y te relajas un poquito, ¿eh? Que no, que no, que yo me quedo, hombre ¿Cómo voy a marchar a casa? Que no, que te vas a casa Mario, Mario, déjame Mario, no me dejes Mario, no me dejes Mario, que profesor de riesgo ¡Ay, que me sueltes, coño! Nada, cariño Que voy a llevar a mamá a un taxi Es que le ha bajado la regla de golpe La regla y el cartabón ¿No te joroba? Que yo te quiero y me muevo, que me dejes Mario, Mario, te amo Mario, Mario Mario Ay, por Dios, Mario Encantada Soy Esther La mujer de Guillermo Bonitas piernas ¿A qué hora abren? ¿Cómo? Yo soy Mario Mario ¿Te apetece tomar algo, Mario? Pues mira, yo me estaba tomando un whisky ¿Solo? Contigo Bueno, Mario ¿Quieres que te ponga un poquito de hielo? No Que me enfríe el hielo ¿Vaso corto o vaso largo, Mario? Deja, deja, sin vaso Sin vaso ¿No? ¿Y entonces dónde bebes todo el whisky? ¿El whisky? De tu boca ¿Qué haces? ¡Está te quieto! Así me gustan a mí las mujeres Violentas Bueno, aquí tigresa Que ya ha llegado tu ángel Cristo ¡Está te quieto! ¡Está te quieto! ¡Está te quieto! ¡Estoy pasada! Nadie está te quieto ¿Dónde está el dormitorio? No, el dormitorio ¡Sube al dormitorio! ¡Por allí! ¿Qué haces, Lola? ¡Está te quieto! ¡Viva! ¡La señora! ¡Este hombre es mío! ¡La señora! ¿Qué hace? ¡Que me la van a deslucionar y aún no he cobrado! ¡Vamos, hombre! Mario Tómame aquí mismo Señora Déjeme Hazme tuya, Mario Señora Guillermo, diría lo que quiero ¿Qué pasa, señora? Mijos, mijos, mijos Estás en la calle Huyendo de la policía ¿Cómo que de la policía? Sí, porque cuando hemos salido He empezado a gritar ¡Que me atracan! ¡Que me atracan! ¡Que me quiere violar este bajito! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! Señora ¡Señora! ¡Que esto es indecente! Usted va a ser indecente ¡El amor nunca es indecente! Acuérdate de mi nombre Porque lo vas a estar gritando dentro de un momento ¡Doña Patro! ¡No me llames Doña Patro! ¡Doña Patro! ¡Llámame Barbie! ¡No, mijé! ¡Doña Patro! ¡Pero tío! ¡Pero bueno! ¡Pero otra vez! Que esto O sea, esto aquí entero ¡Es mi madre! ¿Pero qué ha sido ella, hombre? Hijo de mi vida ¡Pero que inoportuno eres! Mamá ¿Nos puedes dejar solos un momentito? Vale Así mientras Me voy poniendo el picardías ¡Devórame otra vez! ¡Devórame otra vez! ¡Madre mía! Por allí, mamá Vete por allí Vete por allí ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Te voy a cobrar suplemento, ¿eh? Lo de Godzilla es tarifa de riesgo ¿Cuánto? El triple ¿Y mi mujer? La ducha Bueno, pues venga Que espera Vete allí Para yo salgarte la foto Vale, voy, voy, voy Oye Si termino la ducha También lleva suplemento Joder, tío Pareces un taxista Suplemento para aquí Suplemento para... ¡Voy! Pero papá ¿Qué haces tú aquí? Hijo, necesito hablar contigo ¿Y tiene que ser ahora? Ay, Guillermo, hijo ¿Me hago viejo? Bueno, como todo el mundo Venga, ¿necesitas algo más? No, no, sí Claro que sí Guillermo Tu madre no me entiende Bueno, pues Háblale más despacio No, no, no Necesito que tú hables con ella Esta mamá ahora Como para hablar con nadie Bueno, pues Quiero que sea ahora mismo Pero papá Es que... Es que qué, de qué Es que, es que, es que Nada Es escúter Mamá Tengo que hablar contigo Bueno, pues esto ya está Hola Hola Perdone, ¿usted quién es? ¿Yo? Yo soy Mario 24 horas Se aceptan visas, 4B Y cheques de viaje Ah Oiga, ¿y usted qué? ¿Quién se vende? Yo Amor Coño, un profesional Hombre, don Mario A lo mejor me podía usted Dar un consejito, eh Si es sobre mujeres Naturalmente que sí Verá usted, don Mario Mi mujer Ya no me entiende Ya no hay entre nosotros Magia, chispa La clave está en el beso Ah, no, mire usted Yo paso de eso Hombre, verá usted Yo con la edad que tengo Tengo que ir ya directamente Al grano, claro Pues muy mal, pues muy mal ¿Usted sabe cuántas terminaciones nerviosas tienen los labios? Pues no, porque no los he contado nunca, naturalmente Además, mire usted A mí lo de besar es que se me da muy mal Oiga, don Mario ¿Usted no me podría dar unas nociones básicas? Por supuesto Por 50 euros Faltaría más, sí señor Aquí tiene usted Bueno, a ver Póngase de pie Ah, muy bien Bueno Yo soy usted Y usted es su mujer ¿Vale? Bueno Lo primero Es agarrarla con firmeza así Por la cintura Le pasa la mano suavemente por la nuca Le va acariciando el pelo Le mira fijamente a los ojos La va inclinando suavemente ¡Oh, pille! Pero, pero, pero Pero tú, ¿qué haces de generado? No, Guillermo Que este es mi padre Guillermo, hijo Que esto no es lo que parece O sea, anda, que como se entere mamá ¿Qué pasa, chico? Mamá Este Que estaba seduciendo a papá Bueno, al final Se va a cepillar a toda la familia Pero, Julián Pues yo solo pago un servicio, ¿eh? Patro, patro Patro, te puedo dar una explicación, cariño Verás No necesito explicaciones Siempre he sabido que eras gay Tú no pierdes aceite Tú eres el prestix Pero que no, mujer Que esto es un malentendido Verás Yo, ¿verás? Bueno, pues nada, mira Ya tenéis un tema para hablar Durante 30 años, por lo menos De verdad No necesito explicaciones Este hombre es mío ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo este hombre? Mario, Mario Te amo Te amo Mamá, por favor Nada, no le hagas la casa ¿Qué es tu madre? Vete con ella a casa, papá, por favor Esta madre mía Que tengo que... Bueno, ¿y tú qué? ¿Todavía no has...? Sí, sí, sí Yo ya he... ¿Cómo que ya has? Tu mujer se está pegando a otra ducha Y luego se va a colgar en el tendedero Pero si todavía no se hagan ninguna foto Bueno, a mí que me cuenta Yo soy un chulo, no un paparazzi Bueno, pues ya estás entrando ahí otra vez Y te esperas a que yo saque la foto Por supuesto Son otros 600 euros ¿Que me vas a cobrar otra vez? Hombre, no, son dos servicios Sí, pero el primer servicio no ha servido ¿Que no? Pregúntaselo a tu mujer Me ha dado 200 euros de propina ¡Qué caro! Me está saliendo este divorcio Mario ¿Ah? Tienes una llamada en el móvil Es una señora que dice que quiere un completo Y que tiene dos amigas que quieren mirar ¡Oye, Ivo! ¿Maite? Sí, hola, cariño Oye, que ya voy para allá Sí, el papanatas este de la foto Que me ha entretenido Sí, oye, pero que ya voy para allá, ¿eh, cariño? Venga, hasta ahora ¿Qué fotos? ¿Te puedes saber qué está pasando aquí? No, no, yo ya no sé Sí, sí, lo confieso Soy gay ¿Qué? Me van los tíos Pero, pero papá Mario Te deseo ¿Qué? ¿Qué te ocurre tocarlo? Este hombre es mío ¿Cómo que es tuyo? Este hombre es para mí ¡Eh, eh, eh! Quieto, que aquí el que paga Soy yo ¿Tú también? No, 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 yo no Ay, por Dios Yo lo dejo Abandono Estos demasiados trinclusos Mario, Mario No, no, yo los deje ¡Espera! ¡No, no, 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 yo los deje! ¡Mario! ¡Mario, Mario, Mario! Gracias.